Oye, si ven más iluminado es porque afuera hay sol, obviamente Y tiene que entrar luego a mi pieza para que no crean que soy un puto vago de mierda Entonces, tengo las ventanas, o sea, las ventanas, las cortinas abiertas Por si acaso, por si ven como que está la iluminación un pelín distinta, es por ello Anoche soñé con Yoyo, ¿era necesario soñar con Yoyo o amor? Era necesario Ya, vamos a iniciar la grabación y a continuar la historia En teoría, el día de hoy, hice una modificación a la RAM Y no debería ir tan como la mierda este juego Pero el problema es que ocupa mucha CPU, entonces Pienso que vamos a estar igual mierda que estábamos antes con el rendimiento, pero bueno La idea de hoy día es tratar e intentar terminarnos este juego Intentar, lo más probable ¿Cachai? Tenemos que hacer Tenemos que lograr terminarlo ¿Va a estar complicado? Muchísimo, pero vamos a intentarlo Ah, trigger culiado Por web Por web ¿Esto está ahí? Listo Esto Pogua Cuando me ahorra Lo voy a volver a la ¿Cómo espoilean así? Por la chucha ¿Qué te diste cuenta, Pepe? Hay bastantes características que me dieron en el OBS y yo ni siquiera me he dedicado a verlas Pero tiene bastantes mierdas que me dieron en las últimas actualizaciones Me dieron bastantes mierdas Ya, aquí que teníamos Uy, se me olvidó ¿En qué estábamos? Ya voy a sacar el timeout Bueno, puedo sacar el timeout Un ban Trigger, ¿podría hablar? Prueba si podía hablar No sé si te saqué el ban Ah, si Eso pasa cuando ¿Cómo se llama esto? Cuando te banean Se te sale el mod Con el sonido del 25% de Windows Y si lo subo en Windows No sube en el stream Si tengo los recibidos limitados en el panel de sonidos O sea, sí Pues el audio de OBS Creo que es independiente al audio de Windows Sí, 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 sí El audio de OBS Si, por lo que tengo entendido Si, el audio de De OBS Ay, mierda El instinto al de este Al de Al de ¿Cómo se llama esto? Uy Ah, si no puedo almuerzar Vaya almuerzar Tan tarde que almuerzas, amor Yo almuerzo a las 2 de la tarde O a la 1 No Sí, sí, sí ¿Se acuerdan cuando dije que hice cosas para que Onduviera mejor el juego? La verdad es que no funciona ni una mierda Recuerdenme que tengo que comprar Discos duros, RAM y todas esas cositas bonitas Para mejorar los PC Mi hermano se sabe a otro Ventaurio Te contaste otra historia aparte de Ventaurio Caca culia ¿Viste el capítulo? No, no vi el capítulo de Diagon Esa guay tenía ¿Ya salió? Puta, tenía que al lobby Antes de haber empezado a jugar Bueno Bueno, cuando me traigan la 11 hoy día No, cagué Ah, conchito me cagué Sube O sea, baja Sabe en la 1 Mierda, no lo vi Conchito me cagué Son desagradables estos personajes, amor Lo de las plantas Creo que es de los personajes más desagradables Que conocido A todos estos triggers los voy a poner en Resident Evil 2 Porque yo no puedo Porfi Porfi, porfi Si no es mucha molestia Gracias Triger Hola, pancito ¿Cómo estáis? Bienvenido ¿Qué tal todo, pancito? ¿Todo bien? Espero que no haya nadie acá Muchas gracias Ah, es que ya no eris mod Pues weón Espérate vos Trigger Que ya no eris Si yo te di el mod ¿Por qué no? Ahí sí No sé por qué Te lo había dado recién Y no se aplicó No soy editor No sé Pégate una revisada A ver si eres editor Acabas que con el van Se te salió los editor ¿Ves que te ponen weón? Eso te pasa por andar Spoileando cosas Te ponía a spoilear Cosa Y te da Deba ni algo Spoiler falso Sí, contexto A ver Digámoslo así En cierto sentido En un momento pasa No quiero decirlo Pero No, no spoileé Me spoileé hasta a mí Tu spoiler Tú lo dijiste sin saberlo Yo pensaba que sabía Puta la wea Ah, weón Trigger, esculeado No 것 Tu bajas Tú 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 la bajas Tú te aprecias Qué te quiero No me periculas Te selfies A ver No me periculas No me periculas Ni estoy No me periculas No me periculas ¿Como hay No me mientras No puede reportar Temporalmente Es inexpulsable Ahora dale Sin miedo Ay me equivoqué De frasco la concha de tu madre Me equivoqué De frasco Ah pero ahí la tengo Ahí la tengo, tranqui, tranqui Segui, segui, segui Segui, segui, segui Segui, segui, segui Ya Segui, segui Estu madre ¿Qué hice yo ahora? ¿Cómo es? Dale otra vida, otra vez Segui, segui, segui Puta que me haces reir weon Déjame decirte que tolió bastante buena Puta que me haces reir weon Puta que me haces reir ¿Tú hasta dónde has visto? Yo quiero saber, ¿Hasta dónde has visto? Porque al final, por ejemplo, yo no he visto nada de vento aureo Pero sé cosas de vento aureo Como sé cosas de Stone Ocean Como sé cosas de Steel Ball Run Ah, ya, bueno Yo no me las sé completas, pero sé cosas Cosas que solo Dios sabe que existen Sí, pero como otro weon, po El aliado, creo, ¿no? Es un aliado, no es un weon malo Creo Recordar Ahora no voy a hablar nada porque Estamos viendo Diamond Diamond y Unbreakable Así que Vamos en eso Y sabes que a mí me sirvió para 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 recachar cosas Y me di cuenta de una weá Mira, Trigger Hay una parte Me di cuenta así como muy random Que hay una relación como muy Muy simple Que ¿Cómo se llama este weón? Jonathan, Jostar Al principio de la serie Cuando conoce a Zeppelin Y crea el jamón O sea, no crea el jamón Le enseña el jamón Hay una parte que toca como una ramita Y en esa salen Salen flores Y como que cachar Como que Recordar el tiro a A Golden Experience, sí Sí, 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 sí Me acordé al tiro de eso Dije Mmm ¿Tendrá esto que ver? ¿O tendrá relación? Y la verdad es que no tengo ni idea Pero Puede que sí Porque como Dio en teoría Tuvo el hijo Con El El La cuestión Que lo quiero decir mucho Pero bueno Así que Ha sido re bueno Rever Yo-Yo La verdad Me ha servido Bastante Ya tengo que Ir por acá Esto va a ver a Metallica A ver si Metallica Pura la buena no Me perdí la media banda Loco Shack 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 Ya Entonces De aquí Nos tenemos que ir A la sala De servidores Ah Sí Shack 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 Gazzarrozo contra Michael Jackson ¿Hay algún stand que haga referencia a Michael Jackson? ¿Algún tema? O al... O al... Ah, ¿verdad? Men in the mirror ¿Verdad? Se me había olvidado, güey Se me había olvidado, ¿verdad? ¿Pero solo ese? No hay nada más Hola amigo zombie ¿Cómo le va? Vamos a esperar un poquito Que se mueran los zombies Porque no quiero combatir Concha de tu madre, güey No, esa agua no se hace Un zombie reculeado estaba campeando Ah, ¿verdad? ¿Verdad, verdad, 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 verdad? ¿Verdad que Billy Jean muere al tiro? ¿Verdad? ¿Viene ahí, Victor? ¿Viene ahí? ¿Verdad que Billy Jean lo matan al toque? No aparece en el manga ¿No aparece en el manga? Ah, mira tú Y entonces tenemos que meter esto acá aquí esto de teoría no están no digan nada después de esto tenemos que llevarlo a a la maquinita al invernadero y el invernadero ahí va a sacar las plantas para destruirlas el problema es cuando voy a buscarla cuando voy a buscarla el cacho yo creo que deben tener cualquier problemas con la al final con la licencia de esa de esos nombres por no sobre todo si son bandas como muy conocidas deben tener cualquier problema de licencia como la romanización explíquese joven suelo ya de aquí nos tenemos que devolver por acá y volver a estas zonas como la hago? como jet hago esto? jet, madre nomita demonización de los kansas, cuando pasan los kansas y palabras ahí es cuando viene el problema Ah, por qué... Ay, no! 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 ¡Chuto madre! Por un momento pensé que no me iba a pegar. ¿Qué están estos huevos? Ay, coche de madre. Ay, ay, ay. Puede que sí, puede que no. Es complicado eso cuando se hacen las traducciones. Bueno, lo de los derechos en general. Es un poquito complicado que... Hay tantos problemas en los derechos de autor. En general. Conche de tu madre. ¿Cómo lo hago para no morir en el instinto? Es que está ese otro guano ahí. Corre, corre. ¿Pues algunos nombres cambian de manga anime? Los nombres de mi cómic son referenciados a juegos. Claro. El problema es que eso te... Te... Te traería problemas legales, ¿po? ¿No? O no hacía el... O no ponía el nombre literalmente del juego. Sino que haces como una modificación. Para que no se sienta... No tengas problemas. En ese sentido. Cheque cuando... Como que salgo de la zona. Y vuelvo a entrar. Se reinician los... Los movimientos de los personajes. Por eso... Por eso lo hago. Por si acaso. Por si me ven como idiota haciendo... Bajando y subiendo. Es porque se... Como que se reinician los... Los movimientos y los patrones. Dispensing solution now. Venía por mí. Pero con la cara destapada. Ya. Entonces el problema es... Ahora. Es... Ahora queridos señores. Mira. Están oscureadas aquí. Cacháis. Ese es el cacho. Mira. Están... Hay tres huevones ahí. Entonces. Como mierda. Salgo de aquí. Puerta. Pasa. Pasa. Aprovecha el bug. Aprovecha el bug. Bien. Bien. Corre. Corre. Mierda. Espera. Espera. Me he olvidado que tenía que irme... No sé si era la mejor. Si es la mejor manera. Por acá. Si no me tengo que dar la otra vuelta toda. Por el otro lado. Cagué. Muévete. Pero no me podía mover. Weón. Que paja. No me podía mover. Te lo juro que no me podía mover. Te lo juro que no me podía mover. Lo que teníamos. No me hakat. Tengo un error. Tengo yo. Tengo que poner. Por acá. Tengo que signupar. ¡Suscríbete! Hola Tripa, ¿cómo estamos? Bienvenido Bienvenido Tripita ¿Te puedo decir Tripita? De vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando Tripita ¿Cómo que me...? Como Tripita Como tierni Hugo Sí, aunque no lo crean Esta papita ahora últimamente está más adorable y más tierna El amor lo tiene más tierno ¿Estáis trabajando en feriado? O sea, que sea ameno la peguita Tripita Que sea muy ameno, muy tranqui Que no haya muchas cosas Y que salga todo bien Espero que... Y que espero que te paguen Bastante Concha tu madre Por el... Por esa hora extras Pagan mejor Muy bien, muy bien Así Así sí Así sí Ya me estáis viendo desde la pega ¿Cierto? Oye, una consulta Así como de solo curiosidad Trabajas solo en esa parte Me refiero a solo en tu área de trabajo O hay más gente Porque me parecería raro Que más gente estuviera viendo mi stream Y yo no saberlo Por la cantidad de idioteces que digo por minuto Solo por eso Como que me da vergüencita No, mentira O sí No sé Ah, ya está en inbox separado Ya perfecto Entonces nadie más ve Ve lo nuestro Tripita Nadie más ve lo nuestro Compra un smartphone Desde 69,90 Y llévate un regalo Un... No sé SP me está mandando propuesta De oferta Bueno, no sé por qué chucha Ah, que la cagué No sé No sé Lee No venderé un carajo ¿Pero tú vendí o? La cagué La cagué el puzzle O hacía atención al cliente No, no spoilea el trigger Él te está mintiendo Te está engañando Para dejarme mal parado a mí Digamos así El trigger se spoileó solo Inventando un spoiler El trigger inventó un spoiler Que realmente era verdadero Él se spoileó solo Yo solo le di la confirmación De su spoiler Pero yo pensaba que sabía ahí power Y más encima después dijiste que sabía ahí Así que no vengáis con tus cuentos El trigger me dijo Que él sabía todo Así que no era spoiler Porque él lo sabía Ah, la oferta Yo me acuerdo en aquellos años Que compré en esta tienda Cuando estaba Estos audífonos compré En esa tienda La primera vez Que fue hace muchos años Y es de ahí que me agarraron el mail Y me dejaron Pero bueno De vez en cuando a veces Hacen buena oferta Así que no me molesta mucho Luego te burlaste de mí Puede ser que me haya burlado un poco Pero que ustedes se rían todo el día de mí Porque yo también me tengo que reír de ustedes un poquito Hay que reírse de cada uno Hijo de... Maravillosa madre No puedo decir que cosa spoile a Víctor Porque hay una personita Hay una personita aquí que no ha visto No va al día de hoy Entonces no... Bueno, ni siquiera Cualquier persona de nosotros que vaya al día con el anime de yo-yo Es un spoiler de... De Stone Ocean Entonces por eso ¿Cómo lo hago aquí? Para no... Morir ¿Dónde está ligar? Ahí está el ligar Es que va a saltar al zombie Ay 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 Tranquilo Tranquilo A veces se ponen medio hueones los controles No quiero decir nada pero te lo digo todo Se ponen medio hueones los controles no escucha la guitarra cierto? mi viejo está tocando guitarra no sé si se escuchará de fondito así como bien de fondito hoy es que me duelen los... como se llama esto? aquí los hombritos weon ayer estuvimos cargando una silla en la pega de una sede a otra y son de esos pisos largos weon mi conchito hombre casi mató a tres personas a dos perros y un conejo que iba pasando por ahí y casi provocó tres accidentes automovilísticos no la verdad que casi pasó a llevar tres personas porque transita mucha gente y llevar pisos en la calle no es muy agradable de esos pisos altos era como por aquí más o menos el piso así como por aquí más o menos el conejo era capaz pues si iba a dejar los huevitos seguramente el mortal cumbia sería el mejor stand de la historia el mortal cumbia quiero ver algo rico suave como te gustan rico suave como te gustan hay una planta de culera no hay nada más igual nos podríamos venir por acá no es mala idea aunque está esa planta de mierda ahí pero... pero sabéis que no es tan mala idea irse por aquí morutar cumbia hablando del mortal cumbia weon tengo ganas del mortal kombat 11 weon la paja que tiene de nuevo weon uy pero están los dos lakers ahí weon ah si permiso gallero que la vea bien que la vea muy bien no se moleste yo voy pasando nomás tranquilo, tranquilo nomás tranquilo nomás tranquilo nomás ahí está este weon que el weon máximo rico suave como te gustan vamos a bailar mortal cumbia ah ayer salió un trailer creo que era el mortal kombat esta terrible weon el trailer weon era un remix de la canción principal de mortal kombat weon ah terrible weon uy no se si llego caaqué me han si van a explotan mira le pongo una puta granada en la cabeza Debería explotar, no pasa nada. Queda vivo ese bomba a revivir después. Al tercer día con Jesucristo. Oye de verdad, ¿Jesús habrá revivido al tercer día? O la caña habrá sido más fuerte. Yo creo que estaba con la media caña. Estuvo tres días muerto en caña. Metale tomando. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que está con la media caña. Vamos a bailar mortal cumbia. Concha de tu madre. Concha de tu madre. Me dejaron cerrado. Me dejaron cerrado. Vamos a bailar mortal cumbia. Vamos a bailar mortal cumbia. Mandé unos cuchillos. ¿Ve? CONCHETU MADRE Ay, casi la cago de nuevo Vamooos a bailar Mortal cumbia Uhu She is a killer queen Record of crimson crimson Yo el otro día traté de escuchar King Crimson One y en Es complica escuchar King Crimson One Es una banda complicadete Osea es un rock porque si o pero tiene muchas cosas experimental y Voy a me chirrea un poquito Si, si igual a mi hay como algunos temitos que Tengo que escucharlos mas yo creo Hay que darle un poquito mas de asimilitud Oya por culia déjate huellar Ven para acá por planta culia No es la raja mierda Vamos a bailar Mortal cumbia Si, si Con estos tipos de grupos hay que, yo creo que hay que escucharlos varias veces asimilarlos Hay bandas que son, que tienen temas que son mas de escuchar una vez y como que te engancha Por ejemplo Hay otros que les cuesta un poquito mas Entonces pienso que este tipo de banda es de esos Hay que darle un poquito mas de Escucha Cada cosa Vamos a bailar Mortal cumbia Engaged Adjust amount of solution to match cartridge capacity Sonido Lo.. Por último Los logаєalnya Queda jefe ¿Por qué así eso, Trigger? ¿Pero y ahora no te has discutido nada? ¿O ya cacho que le estás ahí puro mintiendo con la historia? ¿Ah, pero no te has dudado nada entonces? De momento, ¿no te has guayado nada? ¿No te has dicho nada lo que...? ¿Sabes que estoy... que juego con mando, Juan? Pero apuntar en este juego... No, no, a lo que voy es que sigue cayendo Ah, ya, o sea, sigue cayendo Fíjate el puto pole Bien, Victor Hoy día dormirás tranquilo Mira si le pego Es que se mueen Tan raro estos hueones por la chucha, Juan Es complicado Bien, encima como están en una zona de... De árbol es más complicado Saber en dónde están, po, es un cacho Mira, lo digo súper serio Yo no te he escuchado hablar nunca tan serio, Trigger, así que... Tienes que probármelo Tienes que probármelo Bueno, es que yo también soy más inocente que la chucha, yo creo todo, po Yo caigo en todas, po Yo soy... Yo soy más inocente que la cresta Dice peace Ya, entonces ahora tengo que ponerlo acá Y aquí nos vamos a ir para la concha de su madre Ah, no, tengo que ponerlo y tengo que ir a buscar la hueá Vamos a bailar Mortar cumbia Estoy bostezando a las 4 de la tarde ¿Alguien me puede explicar qué chucha pasa, güey? Que estoy bostezando a las 4 de la tarde Son las 4, ¿cierto? Sí, son las 4 No sé cuánto me falta esta mierda Trigger, no te entiendo ni un carajo Y prefiero no entenderlo tampoco Ya, entonces aquí tenemos que volver al invernadero y todo lo que Vamos a bailar Mortar cumbia Hoy sé que hablando de Mortal Kombat Sé que modo historia no me jugué El del Mortal Kombat 9, güey Ese modo historia era bueno Miren el que reiniciaba toda la hueá de Armageddon, güey Era bueno el modo historia Una serie muy antigua que se llamaba Romanes Sí, 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 sí la ubico Era muy antigua Trigger Hace muchos años No me acuerdo de que mierda era pero sí sé el nombre Me acuerdo el nombre O tengo en mi memoria el recuerdo de un nombre que se llamaba Romanes Que era un acero Ya, aquí viene el cacho Que mierda hago Mira, a ver si puedo hacer un bug de traspasar la pared por aquí Puedo hacer algo para traspasar la pared ¿Y qué me importa a mí? Me da lo mismo Váyanse a la mierda Eso es de Romanes ¿Y qué me importa? Corre, corre, corre Chito, madre Pica la gachulo 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 Vamos a tener que irnos por acá Alcanzamos a correr por acá Y tenemos que correr por acá Conchito, madre Es verdad que hay otro acá Corre, 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 corre Corre, no más Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, le Me pasaría la vida corriendo Corre, corre, corre Le voy a guardar Porque esta weón No me hemos demorado Cuarenta años En pasar esta mierda Así que me voy a guardar Weón Conchito, madre Weón Conchito, madre Menos mal Corre, corre, le Me pasaría la vida corriendo Corre, corre, le Correo de Byron Carcuit Repitente William Birkin Prioridad Al aumento de seguridad ¿Desde cuándo Ness se ha convertido En un nido de espías? Tres el mes pasado Y otros cuatro Este mes Y eso que son Los que hemos pillado A ver Mejora la seguridad Carcuit Ok, voy a acabar Como tu predecesor Además a partir de hoy Voy a restringir El acceso a la zona oeste Ignore todas las peticiones De información sobre allí Que vengan de la central Los trajeados No han hecho nada Por el proyecto Remitente Acceso no autorizado Detectado Detectado El uso de herbicida Por un empleado No autorizado En la zona Wayne Y Lee Y ahora ¿Dónde chucha voy? ¿Tengo que volver al principio? Ah, claro Ah, claro Con shitumare Me faltaba la otra zona Poh, weón Verdad Ando, ando Leo No, no Tengo un lanzo Y llame a Víctor Hola, Seb Bienvenido al stream Si alcanzo a terminar El Resident 2 Podemos jugar El Armas Morra No sé por qué te excita Trigger Si, ya sabéis Que jugar conmigo Es como jugar Con cualquier Sacowea Como yo Es así Si, totalmente Ay, aquí viene otro Cacho ¿Es que lo juegue solo? Bueno ¿Este es Hank o no? No, no es Hank Porque Hank Nunca moriría Pero ¿Por qué trajiste el PC, weón? Te dije encarecidamente Que no lo trajerais Que no tuvierais carga Además No escucho ni un carajo Esperen Hay un 24 Ustedes siguen escuchando igual Pero yo le subí un polio O S S No sé No sé No sé No sé No sé No sé Uy, ahí lo tengo al lado. Ahí está. Esto es como la mierda que le inyectan a la Ashley. No sé por qué me acordé de esa mierda, el Resident 4. Una hierbita, para la cepa la calor, una hierbita. Y la voy a guardar la verdad, no. Un tulazo. Inyectar un tulazo. A ver, ¿qué va? Este es William, ¿o no? Sí, es William. José Martínez, se está grabando. El youtuber José Martínez. Entramos en un laboratorio abandonado y encontramos esto. Se sorprenderá. Pero José Martínez quería el clip para YouTube. Es youtuber, tienes que comprenderlo. Pero tenemos un esfuerzo. El target resistió. Tenemos que sacarlo. Vamos a corregir, señor. A ver. A ver. A ver. A ver. Clase por los likes José Martínez Correo electrónico de William Birkin Jane Dull Prender la investigación de G La corporación Umbrella ha decidido detener toda la investigación Llevada a cabo en el laboratorio subterráneo De Nest sobre G Se ha cortado la financiación Del proyecto Y el director William Birkin ha sido retirado de su puesto Gracias por su correo Los jefes han expresado su interés Por el arma biológica evolutiva Que ha mencionado No se preocupe por los costes Nuestra compañía es la mejor financiada de los Estados Unidos Umbrella tiene que haber sido eso Richard Kleser Me he enterado de la noticia G está casi listo Me parece raro que nunca informaras Al laboratorio de investigación de la sede de Umbrella Pero supongo que puedo hacer la vista gorda Eso si, enviar los datos Y no te preocupes Ha hecho un buen trabajo Con G Pero podemos ocuparnos del resto Jane Dull Estaba con sospecha por haber violado su contrato con la corporación Umbrella Ah, no Quería venderlo a otros hueones Tenemos información de que apunta De que ha reclamado los derechos del proyecto G Y se ha puesto en contacto no autorizado con el ejército de los Estados Unidos Responda a la situación de Comité de investigación de 24 horas ¿Qué pasa si uno se exhibe en todas las clases? Taxi mismo No tenéis para que ir En teoría No tenéis que dar los exámenes Buenas tardes Santa Frank Israel Esto lo hacen los japoneses No sé por qué hago así Si estamos en Semana Santa Buenas tardes Frank Israel Que la Semana Santa esté contigo ¿No más clases? No creo que no más clases Sino que te exhibe de los exámenes finales No es que no hagáis más clases O no sé cómo estará estipulado en tu universidad Para eso usted tiene que haber leído La información de la universidad Que eso se lo tienen que dar Las labores de los estudiantes En la universidad Es como si fuera un Los reglamentos y esas cosas Ah Creo que alguien no lo ha leído Y se lo entregaron Hoy si me tiro por acá Y me mato Termino el juego, ¿cierto? José Jostar Que no sé cómo funciona Pero no está explicado Por ejemplo Yo en el duok A mí me entregaron un papelito Y en una parte decía Que uno no se puede eximir De los exámenes finales Por ejemplo ¿Cachai? Tienes que averiguar eso Dereo de investigación Observación en el crecimiento del embrión Entre la implantación del embrión G En el sujeto Hemos hecho una incisión Entre 50 centímetros Desde el pecho del abdomen Para la observación Con la ayuda del equipo médico El nivel de conciencia del sujeto Se mantuvo entre 15 Lúcido GCS No obstante El nivel de conciencia El sujeto se deterioró Y se estimó Que no era necesaria Para más observación No hemos deshecho del sujeto Observaciones de la tasa de reproducción Sujeto 501 Se administró El virus G Al sujeto 501 Mutó A la forma G Y fue incluido En el grupo de 30 sujetos de prueba Tras toda hora Y 36 minutos Se observó Que había implantado Un embrión A todos los sujetos Menos a uno Nos deshicimos De todos los sujetos Un sujeto se vino abajo Durante el experimento Y se quitó la vida Experimento de resistencia Del virus T Sujeto 628 Al 639 Hemos administrado El virus G Al 628 Había mostrado Una ligera resistencia Al virus T El virus se administró Después Al sujeto 639 Con quien 628 Tenía una estrecha relación 628 Mostró signos de resistencia Pero recibió La implantación Del embrión Tras 24 minutos La resistencia Al virus T No hace Nada para detener El deterioro mental Causado por el virus G Si me quiere renunciar No 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 que yo sepa Na No 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 ¡Gracias!